Resulta que en esta semana, estos últimos días, algunos paparazzis estuvieron siguiendo a Ben Affleck con J-Lo y se les vio bastante enojados. Parece que Ben Affleck, esto del contrato de tener relaciones sexuales... ¿Dos veces por semana o una? Eran como... ¿Cuatro por semana? Cuatro por semana. O sea, creamos que un día sí, un día no. Ajá. Eran cuatro por semana mínimo. Ay, güey. Entonces, como que ya le chuparon hasta la vida. Sí, ya. Está de malas porque se ve como le abre la puerta a J-Lo para que entre al coche y luego se la deja ir, se la azota como si... Ah, la puerta. La puerta, sí. Le abre la puerta y me dice, ándele. No, pero en frente de todos los paparazzis le da un cerrón de puerta, un portazo tremendo que dices tú, entonces sí anda enojado a mi compadre. Ajá. Y luego ya él se va, se sube, pero con una cara de furia terrible. Quiero entender que él estaba enojado porque estaban ahí los paparazzis y no porque estuviera enojado con J-Lo porque si no se veía que no le iba a pasar nada bien ninguno de los dos llegando a casa. Porque tampoco es como que J-Lo iba a sonreír y sonríe. Ajá. Los dos iban ahí con cara seria, traían su late, se subieron al carro y los dos bien enojados. Ahora, fíjate, yo me pongo a pensar... Digo, ya ves que dicen que todo en exceso es malo. Es cierto. Estás hablando de que mínimo vas a estar teniendo relaciones toda la mitad del mes. O sea, son 4x4, 16. ¿Y eso es malo? No, para un güey de 30 años. A lo mejor, Affleck, que ya ni cincuenta y tantos, pues a lo mejor ya... Se le complica. Puede ser. No sé, vaya... O sea, a lo mejor uno puede decir... Todos los que admiramos a J-Lo, no mames, J-Lo cuatro veces por semana, guau. Pero a ver, uno que diga... Ya, ya es tú. No, 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 porque ya no me lo dejan tomar nada. Aparte, aquí la cosa a lo mejor es que llega un punto donde tienes que experimentar cosas. Decir, oye, mamacita, pues ¿por qué no? Otras cosas, una ensalada o no sé, un chocolate, un jersey líquido con banana. No eres un nueve, definitivamente. ¿En qué? ¿En detallista? ¿En la cojera? ¿En qué? En cómo te expresas. Hacia una dama. Sí eres héroe ahí, la neta, seamos honestos. ¡Ay, no! Soy muy romántico. O sea, vamos a ponerle chocolate a la banana, se te hace así como muy ojete. ¿Te parece mejor frijoles a la flauta? ¡No! O sea, si alguien llega conmigo y me dice que cuando le ponemos chocolate al plátano, definitivamente le diría, ¿sabes qué? Tienes cinco segundos para irte a mi casa antes de que marque a la policía y te lleve. O sea, espérame. Pinche enfermo. Pero soy tu marido, güey. De todas formas, te diría, ¿qué te pasa? Ah, como quiera. Sí. ¿Qué tiene? Hay confianza. ¿Vero? No más dime, no, mi amor, y ya, ¿por qué la policía? Te diría, te diría, ¿qué tienes, estúpido? Entonces me salió la baba. A ver, espérame, te estoy cogiendo cuatro veces por semana, ¿qué más confianza tienes? Por eso y te diría, ¿qué tienes, estúpido? ¿Por qué estás diciendo esas cosas? ¿De dónde sacaste esas pinches ideas? Yo me imagino, o sea, ahí te va. Tú te pusiste por un segundo, o sea, por un lado malo. Ah, ok. Es decir, ¿qué te parece si en tu cuerpecito te pongo chocolate líquido y le aviento un plátano? O ahí te va. ¿Qué te parece? Está muy mal, güey. Espérame. De verdad, definitivamente. Chocolate líquido, es una experimentación min chingona. Quedas todo pegajoso, manchas las sábanas, ¿sabes lo complicado que es eso? Fíjate, te estás fijando en pura mamada, güey. ¡Es lo que estás diciendo, güey! Te estás fijando en, voy a tener que lavar las sábanas en vez de el pedo de experimentación con tu marido. Por eso, güey, pero yo sí te diría. Imagínate, Teba. No, te voy a decir, bueno. Espérate, imagínate, chocolate. Y luego, crema pastelera. ¡Qué asco, güey! Espérate. Mi hermana es la de fresa. Tengo sexo contigo porque soy tu marido. Al siguiente día va a ser un efecto que se llama efecto ancla, güey. Si no se me pare, me das un gancito. Y ya con eso. Si tú me dices, oye, te voy a poner chocolate, crema batida. Te voy a decir, vamos a que comas, ¿no? Traes hambre. Tú lo que traes es hambre. No traes ganas de coger, sin duda, güey. En fin. Saludos para Ben Affleck y Jennifer López. Experimenten las cosas de Checo, tal vez. Van a ver. O se divorcian o es para toda la vida. O engordan. No, van a ver qué padre es untarse. Miel, por ejemplo. Hay incluso, a ver. Las sexo por eso son millonarios, güey. Te venden de repente productos líquidos como algún gelecito de sabor, algún lubricante que huela a chocobanana. Pérgata, es un verbo de hambre. Pásenle algo de comer a Checo. Un chocoflac. Sí. De repente va a decir, hay unos que saben hamburguesa. O a tacos dorados de sesos. ¡Qué asco, güey! Ha, 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 ha!